las ventas totales y seleccionando cada uno de los meses ejemplo aquí yo digo que enero me dice 96 mil febrero me ha dado 59 marzo me ha dado 63 abril me ha dado 80 en fin voy seleccionando mes por mes y yo puedo ver que cada uno de los meses tiene su total y aquí me da el filtro de todas las ventas del mes que yo he seleccionado por medio de estos controles de aquí amigas y amigos bienvenidos a un vídeo más presten mucha atención al vídeo de hoy a lo que les voy a enseñar el día de hoy porque es algo que me han pedido sobre todo cuando tenemos que presentar algún reporte y queremos filtrar información de una manera muy fácil y rápida si entonces cuando tenemos mucha información y queremos filtrar solamente con un clic y que nos muestre totales que nos muestre los datos es este vídeo indicado para que lo vean así es que no se vayan amigos empezamos soy francisco terán y bienvenidos ok miren la idea es esta de aquí no yo tengo aquí una tabla con todas las ventas que suman un total de mil casi mil filas no de registros de ventas por medio de esta tabla que yo he hecho acá puedo simplemente con un clic tomar las ventas de cada uno de los meses que yo haya seleccionado y me da el total de ventas del mes seleccionado por ejemplo si yo digo enero en el total de ventas de enero y aquí me muestra todas las ventas del mes de enero en el filtro en este caso tomamos una base de datos del 2020 octubre noviembre septiembre en fin el mes que seleccionemos nos va a mostrar la automáticamente el filtro y el total es lo que vamos a hacer ahorita entonces yo lo que voy a hacer es control c y voy a pegarle una nueva hoja la hoja se va a llamar práctica está este documento también se los voy a dejar aquí en la descripción para que utilicen la plantilla practiquen o descarguen y puedan trabajar conjuntamente conmigo el momento que estoy creando o más bien el momento que ustedes están viendo el vídeo no ok listo entonces tengo aquí mi hoja mi hoja completa y una vez que he copiado nos vamos a la hoja de práctica no a ver vamos a que práctica tengo aquí a la lista de las ventas ahora qué es lo que yo voy a hacer voy a copiar primero las cabeceras lo voy a pegar acá porque es lo que vamos a necesitar que las cabeceras estén ahí las mismas no acuérdense que vamos a filtrar la información los datos entonces es importante que tengan las mismas cabeceras eso como primera cosa ahora fíjense en algo en la parte superior tengo yo vamos a ser un poco más grande aquí tengo yo los meses como ustedes vieron no los check los radio books radio box estas opciones de aquí que me permiten escoger mes a mes una a una no entonces qué es lo que voy a hacer aquí voy a aplicar la función filtrar y lo que me pide la función filtrar es un array que en este caso será toda la tabla ok incluyendo las cabeceras toda mi tabla de origen de datos luego me dice el include ahora aquí tomemos en cuenta que el include es importante que tengamos el número de mes esta columna del número de mes si no saben cómo obtener les voy a indicar este este preciso momento cómo obtuve el número de mes basándonos en la fecha si de cada una de esas fechas vamos a utilizar la función texto texto del mes de aquí y digo punto y coma en formato m para que me dé el formato el número de mes con un solo dígito cuando es de un dígito y me da dos dígitos cuando el mes es de dos dígitos ejemplo 12 11 y cuando es un dígito me da solo uno así miren pero aquí hay algo que considerar que es que este dato es un dato de texto a pesar de que vemos un número el formato es texto es decir estoy extrayendo el número de mes de esa fecha de ahí pero en formato de texto esto con este número que estoy extrayendo yo podría utilizar acá los controles pero no puedo utilizar los de esta manera en formato texto voy a dar doble clic y voy a tener ya todos los números temporalmente lo vamos a dejar así para que ustedes noten qué es lo que sucede ok entonces vamos digo igual filtrar la raíz será toda la tabla no selecciono toda la tabla de principio a fin selecciono incluido las cabeceras digo punto y coma el include con que lo voy a comparar la columna de mes la que tiene el número de mes en donde eso sea igual a alguna celda que va a ser mi celda que contenga el valor voy a seleccionar esta de aquí por ejemplo que temporalmente ya entonces que es igual a lo que yo dijiste en esa celda me va a mostrar el filtro caso contrario entre comillas digo no existe si yo pulso aquí enter van a ver qué es lo que pasa no primero filtrar toda la tabla luego el include será la columna del número de mes que se iguala a esa columna a esa celda perdón y el caso contrario que demuestre no existe si yo pulso enter aquí me dice no existe porque no hay ningún dato en la celda del include si yo pongo 1 miren qué es lo que sucede continúa en la función indicándome que no existe a pesar de que la función está bien pero por qué sucede esto por lo que les indicaba yo hace un rato ese 1 acá en la columna tenemos no existe en realidad un dato 1 como numérico por eso me dice no existe si yo aquí pongo 2 pongo 3 o el valor que sea no me está filtrando porque porque no encuentra este dato en la columna del include aparentemente están los datos ahí pero no son números son datos de texto entonces tenemos que convertir esos números a valores numéricos o sea esos textos a valores numéricos qué es lo que vamos a hacer si yo pongo 1 no pasa nada por ejemplo abro la función y le multiplico por 1 qué es lo que sucede ahí si pulso enter aquí me da un valor de fecha pero a ver le hago más grande miren me da la fecha pero esto lo voy a convertir a formato general y miren qué es lo que pasa acá ya me mostró el primer registro encontrado también voy a cambiar esto a formato de en este caso es fecha corta miren cuando yo he puesto 1 ya me toma ese primer 1 pero sólo es esos no porque porque esos siguen como texto entonces aquí tengo que darle doble clic y fíjense qué es lo que pasó acá voy a convertir esto primero en formato de fecha corta para que muestre todos los datos miren lo que sucedió acá solamente cambiándole ya el formato ya me da el mes 2 el mes 3 el que yo ponga porque este dato de aquí que es un dato numérico ya se puede comparar acá en la columna que funciona como include y con datos numéricos porque multiplicar por 1 estoy convirtiéndole en un dato numérico ya se puede comparar con el valor de acá que es un valor entero entonces temporalmente estoy digitando yo los datos pero ya voy a insertar acá los controles para que sea más dinámico la búsqueda voy a marcarle con otro color por ejemplo ese color y voy a insertar los controles no que controles me voy a programador voy a insertar ahí voy a escoger el control de radio botón de opción radio button o ese de ahí selecciono y lo voy a dibujar más o menos por aquí ok ya entonces en este caso borro y este será el mes de enero ok este será el mes de enero con clic derecho en modo de edición lo ajusto se doy un clic vean que ya se marca no está enlazado con ninguna celda pero le voy a dar clic derecho y le voy a copiar para agregar los más los el resto de controles de cada uno de los meses en este caso febrero y hago lo mismo con los demás meses no control c y control v este sería el mes de marzo y así voy a pegar los seis primeros meses arriba y luego los seis del segundo semestre abajo y voy a adelantar el vídeo para que no se haga muy extenso ya entonces miren ya tengo todos los meses pero estos meses estos controles más bien los 12 los tengo que vincular a una celda la celda de aquí es la que la que voy a utilizar para vincular voy a suprimir este valor de aquí para poder vincular estas estos meses con esa celda clic derecho sobre el primero formato de control y aquí dice vincular con celda voy a seleccionar la celda de ahí digo aceptar qué es lo que pasa y miren así de fácil y sencillo ya automáticamente puedo ir filtrando porque porque estos datos de estos meses como son datos numéricos que al filtrarlos va a coincidir con el número que en este caso es la celda de acá esa celda tomará el número de control que yo seleccione tomando en cuenta que uno es enero y el 12 es diciembre entonces cada vez que yo marque uno se va a ir incrementando acá el número y a su vez como la función filtrar está combinado con ese include me da automáticamente el mes al número que pertenece voy a cambiarle de color voy a ponerle texto blanco para ocultar de una forma muy simple entonces lo único que me falta es acá mostrar el total cosa más simple que esto no existe es una simple suma voy a sumar la columna de total por ejemplo voy a hacer un poco más corto esto un poco más extenso aquí digo igual suma abro paréntesis y selecciono toda la columna desde el primero hasta el último y de hecho hasta el final de la columna no por si hay algún filtro que es más grande de datos ahí me dará un valor que lo voy a poner centrado voy a ponerle en formato moneda letra un poco más grande y con negritas y listo y acá puedo poner un título puedo combinar aquí digo combinar celdas venta total o más bien total mes ya listo esto lo pongo centrado negrita más grande y tengo yo allá de esta manera las ventas totales y seleccionando cada uno de los meses ejemplo aquí yo digo enero me dice 96 mil febrero me ha dado 59 marzo me ha dado 63 abril me ha dado 80 en fin voy seleccionando mes por mes y yo puedo ver que cada uno de los meses tiene su total el filtro de todas las ventas del mes que yo he seleccionado por medio de estos controles de aquí listo mis amigos nada más por ahora espero que les sirva el vídeo recuerden dejar sus comentarios sus likes sus deditos arriba compartan comenten y también recuerden suscribirse al canal y suscribirse a los canales recomendados que se los dejo en la descripción son mis canales que también es donde subo contenido todas las semanas listo mis amigos les agradezco infinitamente su presencia en este vídeo y nos vemos hasta la próxima